Para hallar la raíz cuadrada de un número, primero empezamos desde este lado contando de 2 en 2. 2 y 2. Ahora con este último empezamos, o sea con el 37. Así que, a ver, busquemos dos números iguales que multiplicados se acerquen a 37, pero que no se pase. Por ejemplo, 7 por 7, 49 se pasó, así que le bajas 6 por 6, 36. 36, el 6 viene por acá y el 36 acá abajo, así, no debe pasarse. Restamos acá, 37 menos 36 queda 1 y después de la resta baja esto, siempre se baja de 2 en 2. Ahora, a esto tenemos que acercarnos, ahora siempre a todo lo que está por acá multiplicas por 2. 2 por 6, 12. Ahora, en estos espacios tiene que haber el mismo número. Por ejemplo, si pones 2 acá, 2 también tiene que haber acá, pero 122 por 2 se pasa de 121, así que bajamos a 1. 121 por 1, 121. Ahora sí. Restamos y queda 0. Y como ya no hay números que bajen, ahí termina. Solo que este 1 lo subimos. Respuesta, 61 sería el valor de esta raíz cuadrada. Gracias.